La Tere con Tere 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 Tere, Tere, Tere Bueno, el tema del día es Pampucha Pampucha que se fue Volvió de Rusia, cansadita, pobre Fue por dos días, se la veía con cara de culo Y a perder, de verte descalificada Sí, estaba morfada en la tribuna Después le pasó lo mismo que al Chapo Que le decía mufa, todo eso Con ese ánimo llegó al aeropuerto de Seiza Y la agarró la cronista de Ángel de Brito La corrió, la corrió, la corrió Y hasta que Pampita le dijo lo que pensaba Y dicen que por esto ella renunció ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bienvenida ¿De dónde sos? Los Ángeles de la mañana Hablaba, perdón, chicos De vuelta, para atrás Es exactamente el mismo tono de las dos No se sabe quién habla Si ella misma se hace la nota O si la otra chica la imita O si es Pampita haciendo de otro Es el exacto igual mismo tono, ¿ok? ¿Quedamos claro en eso? La que pregunta no es Pampita No, claro Es la que la sigue ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida ¿De dónde sos? Los Ángeles de la mañana ¿Estás enojada? Caro, de verdad que me has dado mil notas Nunca me pasó De hecho, siempre digo que sos de las que paras siempre Estás enojada por todo lo que se dijo ¿Querés aclarar algo respecto al programa? Estás enojada con Ángel, con Janina ¿Quién es el enojo tan poco? John, ¿qué tomaste? Y no vas a dar más notas Con nuestro programa o con todos los medios, Caro ¿Me dejás en paz? ¿Me dejás en paz? ¿Me dejás en paz? Son insoportables ¿Por qué, Caro? Son insoportables Eso es lo que pasa Son imbancables Son la peor, la peor, la peor mierda de la tele ¿Qué tal, Caro? Dos anteriores de la mañana ¿Me dejás en paz? ¿Me dejás en paz? Espera ¿Me dejás en paz? Escúchame, Caro, Caro ¿Me dejás en paz? No, ¿por qué me decís que se empezó a dar a la tele? ¿Me dejás en paz? ¡Abra la puerta de taxi! ¿Me puedo subir al taxi? ¿Te molesta? ¿Por qué? ¿Me dejás en paz? Pero, 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 ¿me puedes subir con paz? Pero me dejás en paz Con la peor mierda que hay Pero no entiendo, Caro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas en el taxi con vos? Escúchame, pero Porque sos una mierda Esto no puede ser como el del pendrive Que se contestaba a él mismo, me parece Puede ser Esteban Esteban del pendrive ¿Qué cosa? La está pasando mal Se pasó de la cosa del taxi Buscaba cuando Estaba caminando por cualquier lado No sabía ni por dónde ir Pero la van a buscar Perdida, perdida Pero Pompita no es una diva que la va a buscar a alguien ¿Sabés qué, no? Nadie Se toma un taxi de ahí así Pasa y hace así con la mano Mira, voy, sube papel Sí, ayer sus compañeros estaban con mucha desazón en el programa Y tal Pero bueno, ¿qué va a hacer? Eso lo vamos a dejar pasar Pero lo que me llamó la atención es Barbie Simons Que vos decís Claro, la compañera renunció Y se va, tipo Le hago la segunda Renuncio atrás de ella Yo escuché una declaración Que es lo que vamos a ver ahora Que ella contó en C5N ¿Por qué se fue? Y me da la sensación que Se va porque la pusieron a conducir a Sol P Ah Yo no tengo que dudar Me parece que hay un poco de celo Se van desplazando Cuando van, van probando Claro Hay como un comentario tipo A mí, a mí, a mí O sea, de Pampita Además digo Pampita Son tan amigas Pero Pampita no ha atendido el teléfono Ninguna de estas grandes amigas No tuve la oportunidad de hablar con ella Le mandé un mensaje No, no La verdad es que no me lo contestó Hablé con otra de nuestras compañeras Con ella y también le había enviado un mensaje El cual no se lo contestó Así que cuando ayer La decisión del canal O en este caso de los productores Es poner a otra de las compañeras Me parecía que no era la persona indicada Pero quizás la poca experiencia Pero una cuestión también de que Tanto otros compañeros como yo Llevamos más de un año y pico Participando de ese programa Poniéndonos la camiseta por un equipo Siento que ya pagué mi derecho de piso Digamos en muchos aspectos de mi vida Y hay ciertas cosas Para ciertos manejos Por los cuales no Si hay que ver ¿Y con Sol Pérez quedó algo personal? La verdad que no hubo una buena relación Desde el inicio del programa Me parece que Trajo una energía Como que las energías del programa Cambiaron totalmente Ahora lo dio Sol Pérez Tremendo Sí Con varias voces Poquitas tampoco la reconozco En esta tampoco la reconozco Yo creo que están dando Están dando un curso para decir Sí, va O sea O sea Ya no Hay un curso Porque están hablando todas igual Y no se sabe de dónde Hay como un sonido Como es que De alegría Y de sorpresas Bastante Frente a todo ¿No? Es como que Yo el tiempo Están como ¿Qué? Hablá Sí, sí Porque no Porque Bueno ¿Y yo qué te dije eso? Está buenísimo Que las chicas Empiecen a hablar distinto Y que se salga de lo acartonado Pero un estudio Aunque sea un cursito de oratoria No te digo que vayas a ser locutora Porque no todas tenemos ganas de ser locutoras Pero aunque sea para hablar de corridito Para sumar O sea Tipo que nos queremos olvidar del barrio ¿Viste? Tipo O sea Yo quiero olvidarme de donde vengo Y hago todo Como O sea Ay Dios Bueno Y después están las otras que hablan todo en correcto Tipo Marisa Daly O sea Que pronuncia todas las palabras muchísimo Porque viste O Agustina Casanova Viste que pronuncia en todo Pero Agustina Casanova es locutora Porque aparte es la mujer de alguien con mucho dinero Entonces puede hablar como se le canta el orto Y porque tiene dinero puede hablar como quiere Pero viste cuando No hay en el medio nada Somos No, no, no No nos vamos a extinguir Te preguntan ¿Por qué Pampita bajó nerviosa? Se peleó con Pico Empiezan a hacer todas unas cosas ¿Ah? Para mí La respuesta Del momento que está pasando Pampita Del momento emocional La tiene la filósofa Maurya Casanova Se enamoran Tiene la nena Están felices Están en España Ahí Lo retregan todo el día Qué linda que la china Qué linda que la palca Que la china saca una foto Y el marido Que divina Y se dan un beso Y dicen Qué maravilloso Van al baño Y dicen Mira qué lindo Te decimos Y le dan beso a los dedos 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 Esa mujer Esa mujer Esa mujer Están tan felices Si bien no molesta Que real un poco competir Una mujer se recupera De una inquietud Pero por supuesto Y cariño Señora Señora Un momentito Mami Decile a tu familia Vayaina No te montes Vayaina Vayaina No se monten Vayaina Vayaina Vamos a ir acelerando Vamos a ir terminando Con Pablo Echari Y que me gusta mucho Lo que dice Porque le preguntan ¿Trabajarías con Natalia Oreiro? Ay, ¿por qué no? Cuando terminó Hace mil años Esa relación Sí Bueno Natalia Oreiro dijo Sí, claro Trabajaría Y él no Y me encantaría Pero él ya lo dejó Se acuerdan prácticamente Con las invitaciones Para el casamiento Ah, no sabía decir Claro Ahí siempre depende Quién deja a quién Y cómo En qué circunstancias Claro No sé lo que estás diciendo Vaya a saber Bueno, pero él se está Y se separaron Se separaron Después de muchos años Se separaron Mucho Bueno, te pregunta Pablo ¿Vos volverías a trabajar Con Natalia? Mirá, estoy trabajando A mí me gusta lo que dice Tiene que ver Con una cuestión Por Nancy O no Nancy O lo que es la opinión De Nancy No es eso De estar juntos La presa en general Utilizaría Esa unión Para tratar de Pegarnos en lo personal Ya me imagino Los rumores De romance O recordando Los viejos tiempos O donde hubo Fuego Ceniza Quea Y la verdad Que yo no quiero Que por un trabajo Y por la posibilidad De trabajar con ella Que realmente Podríamos hacer un buen dúo Y armar un buen rubro Y tener hasta Inclusive éxito A mí me parece Que a veces Uno arriesgaría Cosas más importantes Por el solo hecho De ganar unos mangos Hacer un buen programa Porque yo les aseguro Si nosotros salimos Y laburamos juntos Al otro día Empieza Cuando el huevo Se me saqueda Obvio Como yo los conozco Los huelo Los veo venir Pero uno debería reprimirse Por eso No bueno Pero es verdad Si es verdad Pero qué triste Entonces dice Pero cada uno Trabaja para su lado Es más grosso Que lo que podés Recuperar No te das cuenta Bueno Lo demás lo dejamos Para mañana No En serio Pero dale 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 Bueno Vamos a un lindo clima De trabajo Vamos con un lindo clima De trabajo Con Brancatelli Claro Yo creo que esto es Pará Déjame hablar un minuto Creo que esto es puro Es amuso Nada más No seas tan vulgar Porque además También me sacaste No es que Encima Mira Me llegó una foto Vos sos amigo De la persona Que lo agredió A Bonadeo Pará 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 No 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 quiero discutir Lo que quiero discutir Es lo siguiente Porque vos haces trampa Pero no digas estupideces Si habrá para decir Que no digas estupideces La tengo la foto No digas estupideces Ok Nada más Estás desinformada E inventás Mentirosa E inventás Si quieres información Porque así informás al país Escribiendo las notas Que escribís en Clarín Tú has sido un torno de la vida No solamente con cuatro paparatas Es un periodismo muy berreta Con esto Cuatro paparatas Si no en el día a día Acá en Argentina Y cosas serias Y aquí no podemos construir Volás bajo Qué lindo clima de laburo Me da un placer Hermoso Da gusto Qué lindo clima de trabajo Bueno chicos Nos fuimos A comer A comerla Nos vamos No comiste nada hoy Me comí todo Humberto Me comí Ustedes te dejaste tres Y tres El resto se va endureciendo Pierde onda Comanselo Métanse todo 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 en la boquita Te mandan saludos Lore de las Margaritas Que es un lugar que cocina Bárbaro Pero dice Mandale saludos a ella Porque es la mejor Que quiere la mujer Que eso es lo lindo Qué lindo El hombre Es que me quieran los dos El hombre es más verga A mí me gusta Las dos cosas se agradecen La verga Y que me quieran Claro Chao Hasta mañana Mi piacciono La verga 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 La verga